¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se usan? ¿Cómo las consigues? ¿Para qué sirven? Y así. Entonces para este video les voy a explicar para qué sirven estas cositas en el inventario. Bueno, tenemos tres tipos de runas. Tenemos las blancas, tenemos las azules y tenemos las legendarias. Estas cosas se usan para la corte de Oryx. Ahora, ¿qué es la corte de Oryx? Hablando más en claro, son los eventos públicos del modo exploración del acorazado. El cual es una zona que podemos encontrar en la sala de almas. Que lo conforma lo que vendría siendo la plataforma en donde está el portal, esa que no se hace daño si no está activa. Y las estatuas que están al lado, en un pasillo. Ahora, las runas las vamos a necesitar para comenzar un evento público en la corte de Oryx. Cada runa representa una dificultad. En la descripción de cada una les dice cuánto de luz es recomendado para que jueguen la corte de Oryx. Ahora, ¿cómo comienzan un evento con las runas? Fácil. Tenemos que ponerlas en estas estatuas que acabo de mencionar. Las blancas van en la última estatua a la izquierda, viéndose al portal. Las azules van a la izquierda de esta estatua. Y las legendarias van en la estatua izquierda de donde ponemos las azules. Entonces, las runas blancas son las más fáciles. Estas nos van a comenzar un evento público en donde tenemos que matar a un jefe al azar. Cada jefe se mata de una manera distinta. Una vez matado el jefe, el cofre se va a abrir y nos va a dar recompensas básicas. Que un par de engramas, algunas azules, una pieza de armadura, un arma de bajo nivel, etc. Las runas blancas se consiguen de varias maneras. Como dije con anterioridad, puede ser completando una misión de Eris, comprándose la Eris. Para eso tiene que ser el nivel 5 de castigo de Crota. Las pueden encontrar en el piso, o sea, matando jefes y enemigos de alto nivel que sean poseídos. Igual puede ser abriendo cofres en el acorazado, y me supongo que en el raid también se van a poder encontrar. Ahora, las azules son de dificultad media. Les recomiendo jugar con amigos o pasarse a ver si jugadores random igual haciendo corte de Oryx. Porque estas nos van a comenzar un evento en donde ahora hay que matar a dos jefes a la vez. Estos jefes igual son random, pero son los mismos que llegan cuando usas la runa blanca. Sin embargo, para poder usarlas tenemos que cargarlas. Esto lo vamos a hacer matando a tres jefes con runas blancas. Si completan el evento, el cofre les va a dar al menos tres engramas. Les puede dar fragmentos calcinados, runas blancas, runas azules o hasta legendarias. Básicamente les da un poco más de lo que les dan las runas blancas. Ahora, estas las consigues comprándoselas a Eris y abriendo cofres en la corte de Oryx. Creo que también te las pueden dar en el piso, o sea, matas a un jefe poseído. Pero la probabilidad creo que es bastante baja, así que, pues sí, comprándose la Eris o abriendo el cofre de la corte de Oryx. Ahora, las runas legendarias. Estas son las más complicadas si no tienes suficiente luz o un buen equipo. Ah, por cierto, si por alguna casualidad fallan, creo que cualquier runa o nada más la runa de legendaria, no se las van a quitar, se las van a regresar para que lo intenten otra vez. El mismo caso de las azules. Para usarlas debes cargarlas. Esto se hace mediante matando jefes con las runas azules. Les van a invocar un jefe al azar, pero es un jefe con mucha vida, nivel 41 creo yo, y ocupas al menos 300 de luz. Estas las consigues mediante abriendo el cofre de la corte de Oryx y diría que en el raid, porque en realidad nada más en la corte de Oryx es donde a mí me las han soltado. Pero bueno gente, ahí lo tienen, es una explicación bastante corta y simple, pero como dije hay gente que me lo ha estado preguntando y espero haberles resuelto la duda. Si me salte algo y tienen una pregunta sobre esto, comentenmela, tengo un montón de cosas que subir, pero si igual tienen una duda sobre X cosa de Taken King, háganmelo saber y podría ser el siguiente tema que les suba. Pero bueno, nos vemos en el siguiente, hasta entonces, nos vemos.